Sin la participación de la alcaldesa Soledad Moreno, quien se encuentra actualmente de vacaciones según trascendió, se desarrolló la audiencia del Consejo Municipal de Ancud, la última del periodo correspondiente al año 2012-2016, en la cual participaron los dos concejales que no estarán en el próximo periodo. Se trata de Gustavo Cárdenas, de Renovación Nacional, y Pedro Gida, de la Democracia Cristiana. Ambos ediles se mostraron agradecidos del respaldo y confianza que en su momento les confirió la comunidad y también sus pares para el desarrollo de sus actividades. Hubo también espacio para analizar lo acontecido tras las elecciones de octubre pasado. En el caso del concejal de RNE, este, a pesar de haber obtenido una importante adhesión personal, su lista no alcanzó el número de votos necesarios que consigna la cifra repartidora o el sistema binominal quedando marginado de un nuevo periodo. Desolucionado por el momento de la ley, como está en este momento, que la ley no valora los valores que tienen las votaciones. Aquí debería ser del que saca más hasta que llega el último que saca menos, pero las primeras, las primeras, las mayorías. Cosa que no es así, pero no es problema de nosotros los concejales, ni mucho menos, sino que son problemas de los parlamentarios que ellos no han legislado como deben de legislar para que esto de una vez por todas se cambie. Yo me voy feliz y contento por haber estado en este consejo. Tuve muy buenos colegas aquí. Este consejo yo creo que fue realmente extraordinario con toda la amistad que pudimos concretar, que éramos un arcoírie completo, que todos los colores políticos teníamos aquí. El consejo se componía en eso. Crítico con el proceso que a su juicio lo marginó de repostularse a un nuevo periodo como concejal, Pedro Ojeda dijo que mantendrá su vocación de servicio público, establecido a través de la actividad de la pesca artesanal. Incluso no descartó volver a ser candidato en los próximos cuatro años. Creo que vamos a seguir trabajando y bueno, uno también se fija en la proyección y en cuatro años más creo que deberíamos hacer una evaluación, en el caso mío, y poder decir, estar en condiciones de volver nuevamente al consejo municipal. Aun cuando ambos concejales dejarán sus cargos oficialmente el 6 de diciembre, al ser esta la última sesión ordinaria del consejo municipal, también hubo elogiosos comentarios de sus pares quienes destacaron la impronta, el trabajo y el aporte de ambos ediles. Yo dije de que inicialmente cuando nos constituimos hace cuatro años atrás, con algunos colegas no nos conocíamos, o sea, fue un proceso primero de conocernos como persona, tuvimos en los primeros tiempos algunos roces, cierto, algunas diferencias que con el transcurso del tiempo se fueron desapareciendo y finalmente terminamos, cierto, en un equipo muy afiatado con una amistad profunda cada uno de los concejales y eso yo creo que es lo que a final del día se valora y se agradece, cierto, el apoyo, el trabajo en conjunto que tuvimos con los colegas que hoy día nos dejan. Y aquí yo quiero destacar, cierto, el trabajo desarrollado por el concejal Ojeda y por el concejal Cárdenas, que son concejales que no continúan en la próxima administración, pero han estado presentes en cada una de las reuniones de consejo municipal como también en las reuniones de comisión y lo hacen participando activamente hasta el último día de su mandato que será, cierto, el día 6 de diciembre cuando se produce esta transmisión de mando. Así que mis felicitaciones, mi agradecimiento y mi reconocimiento principalmente a ellos dos, cierto, que son concejales que no van a estar dentro de la próxima administración, pero sí, debo decir, en mi calidad de colega de ellos, que durante estos cuatro años han sido concejales que han estado permanentes, cierto, en el trabajo que lleva adelante el consejo municipal. La ceremonia de transmisión de mando del Consejo Municipal de Ancud que asumirá para el periodo 2016-2020 está previsto para las 11 de la mañana del próximo 6 de diciembre en el gimnasio del colegio El Pilar en Calle Aníbal Pinto.